En España existen cientos de pueblos abandonados. Con la crisis, algunos de estos pueblos están siendo rehabilitados por personas que buscan en el campo una alternativa para vivir. Lo hacen lejos de las ciudades y del modelo capitalista. Fuera del sistema, buscan una nueva vida. La recuperación de pueblos es una de las alternativas. Pero hay más ideas como la producción de alimentos en huertos ecológicos o la recuperación de oficios artesanales. Ejemplo de ello es José, que va a dejar la ciudad para emprender una nueva vida en el mundo rural. Mi idea, ahora mismo justo estoy en un cambio de momento. Ya dejé mi trabajo hace un mes. Ahora voy a tomarme un periodo de descanso porque este último año ha sido muy intenso. Y mi idea es a la vuelta, irme a la zona de las Villuercas con un proyecto, que me llamo Proyecto Casiopea, e irnos a vivir allí de forma indefinida. La idea de que la única forma que tenemos de funcionar como seres humanos es pues en instituciones jerárquicas, consumiendo, que realmente el consumismo va a ser lo que nos va a aportar las cosas que nos falta, que requerimos, todo eso se rompe, se destroza. Y entonces tú te ves allí y dices, vale, hay muchas más alternativas, hay muchas más opciones de vida y de funcionamiento como animales, seres humanos que somos. Nuestra cultura, la cultura del capitalismo, sobre todo lo que ha creado, ha sido una concepción muy artificial de los seres humanos como seres individuales, cuando es absolutamente imposible que un ser humano pueda sobrevivir en soledad. Es decir, somos siempre seres interdependientes. La vuelta al medio rural va más allá de una necesidad económica. La crisis ha puesto de manifiesto que el modelo capitalista no es estable y que sus consecuencias son devastadoras. En un mundo que es finito, en lo material y en el cuidado de los cuerpos de las personas, es imposible que nada crezca de forma ilimitada y esa es una condición sine qua non para que exista el capitalismo. Lo que pasa es que en este proceso de degradación, si no hacemos algo, se nos puede llevar por delante a mucha gente y a muchos territorios. Yo lo que entiendo como medio urbano es un medio que se ha ido artificializando poco a poco a través de los años en base a unos intereses muy productivistas y muy consumistas y todo ello ha ido en detrimento de la calidad de vida. Entonces es verdad que hemos alcanzado unos niveles de bienestar que en el campo, que el campo antiguo no tenía, pero hemos perdido un montón de cosas que ahora puede que podamos recuperar y compaginar en el campo. El sistema capitalista y la revolución industrial crearon la sociedad de bienestar. Esto mejoró la calidad de vida pero trastocó por completo el modelo económico y nos hizo olvidar el origen de las cosas. En la vida en la ciudad lo que te hace es vivir muy de espaldas al hecho de que cualquier persona es dependiente de todo aquello que te proporciona la naturaleza, desde luego la alimentación, pero la energía, los materiales con los que construimos las infraestructuras, absolutamente todo sale de la naturaleza. Y yo creo que el recuperar de una forma sensible la sensación de ser seres ecodependientes y a la vez interdependientes, lo que haces es devolvernos precisamente la esencia de la condición humana. De cara al futuro me veo en el medio rural y me veo desarrollando procesos de transición, del movimiento, de un movimiento que está ahora poniéndose en boga, que es precisamente un movimiento que trata de buscar esa otra forma de vida sostenible, auténticamente sostenible, decrescentista y trabajando en redes de construcción de este tipo de vida y de esta alternativa a este sistema capitalista obsoleto y alternativa al futuro sistema que desde las cúpulas de poder, etcétera, querrán imponernos. Cualquier iniciativa que crezca y ponga en riesgo que quien gana mucho siga ganando lo mismo, probablemente encontraría un punto de tensión, pero esto no lo vamos a encontrar en el modelo de vivienda, en el modelo urbano, en el modelo de transporte, en el de uso de energía, en el modelo de agricultura. Es decir, el problema es que el sistema económico capitalista en el que vivimos le ha declarado la guerra a las personas y a los territorios. Volver al campo y convertirse en agricultor ecológico es una salida al paro. Hay pequeñas agrupaciones de nuevos agricultores que se ayudan mutuamente. En este contexto ha nacido BBB Farming, una plataforma online que pretende situar lo rural en un lugar estratégico que favorece la vuelta al campo. Generando un portal online para facilitar la promoción de productos agroecológicos y por otro lado formación para todos aquellos que se quieren ir a vivir al campo, pues encontramos una fuente de poder colaborar que teníamos muchas ganas a través de una cooperativa que estamos creando y por otro lado cubrir una necesidad que considerábamos que era premiante. Los pequeños agricultores lo tienen muy difícil si quieren ser vistos en internet. Yo vivía en Madrid, ¿sabes? Y entonces me vine para acá, para Villanueva de la Vera, hace unos años y como vivo en esta finca, compramos esta finca mi pareja y yo y decidimos empezar a cultivar en ecológico. Bueno, tenemos el proyecto de hacerlo. Entonces, bueno, pues surgió la iniciativa de BB Farming, me puse en contacto con Gonzalo y en ello estamos. Bajo el lema, granjeros y urbanitas en transición han logrado unir dos mundos distintos. Las nuevas tecnologías han sido fundamentales, pero la actitud rural se aprende en el campo y con esfuerzo, no en internet. Otra cosa es que tú quieras pasar por el campo, pero que el campo, como se dice a veces, no pase por ti. Eso es más complicado y es lo que queremos desde BB Farming facilitar. Que tú no solamente aprendas las cuatro técnicas de agricultura ecológica, sino que aprendas lo que es la actitud rural, que decimos nosotros, ¿no? Que es una cuestión de vivirla, porque desde luego no está en los manuales. No aparece en los libros, ni se estudia en las facultades, ni en las escuelas, ni en ningún sitio. Eso hay que vivirlo, bien porque lo has mamado, bien porque te acercas a buenos modelos. Creo que es una alternativa viable si no tienes demasiadas expectativas. Es decir, si quieres tener muchas cosas en la vida, materiales, pues a lo mejor no es una alternativa viable. Pero si quieres vivir de una forma sencilla, teniendo lo que necesitas, pues es una alternativa muy viable. El campo ha sido despreciado durante décadas por los españoles. Las duras condiciones y la mala publicidad lo han convertido en un lugar indigno para trabajar. Pero la crisis y el trabajo de quienes se han negado a abandonarlo, ha logrado ponerlo en valor. A pesar de nuestra formación, a pesar de ofertas de trabajo fuera, hemos luchado también contra las pretensiones de nuestras familias. Es decir, bueno, pero hijo, si tú podrías estar en Madrid, en Estados Unidos, ¿por qué te has quedado aquí? Porque consideramos que es un modo de vida reivindicando no solamente lo material, sino también la calidad humana, la calidad de comunión con la naturaleza, etc. Y eso se ha destruido a lo largo de ciento y pico, doscientos años de construcción de lo que es el paradigma industrial. Pues hay que vivir en la ciudad, tener un salario fijo, una jornada tal. Y eso se ha construido también socialmente. Sin agricultores no habría comida, no comeríamos. Entonces hay que valorar más al agricultor, que es el que trabaja para que millones de personas coman en el mundo. Ha estado muy demonizado, ¿no? El campo no lo quería nadie. Todo el mundo se iba a la ciudad, a la industria, al progreso. Y ahora creo que, bueno, pues que tiene que haber un cambio. Un cambio de mente y de realmente valorar lo que nos da de comer, que es la agricultura. En el norte de la Comunidad de Madrid se encuentra la localidad de Puebla de la Sierra. Aquí está ubicada la cooperativa Los Apisquillos. En el año 2000 sus fundadores abandonaron la ciudad para desarrollar un proyecto de vida comunitaria basado en el aprovechamiento de los recursos locales. Dani lleva un año con ellos. Los siete personas de Madrid decidieron iniciar un proyecto de vida en común y en el campo. Básicamente tenía estos dos ingredientes. Uno, que era la vida en común, la vida, es decir, vivir colectivamente. No compartir unos trabajos, sino compartir la vida, lo cotidiano de la vida. Y luego también buscar la manera de hacer una actividad productiva en el campo. La gente de la cooperativa no quiere quedarse en el desarrollo de una actividad económica. Quieren formar parte de un territorio, convertir el entorno donde viven en su vida. Es el hecho de poder tener un sitio en el mundo, que te lo da por un lado el territorio, el hecho de poder caminar, de poder conocer todo este terreno como la palma de tu mano, y por otro lado el hecho de tener unos vínculos relacionales fuertes, gente con la que vives. No es que nos vemos un ratito o que estamos un ratito, no, es que vivimos, es que necesito del otro para resolver mis necesidades. La actividad productiva de apiesquillos es muy diferente a lo que se pueda encontrar en las granjas convencionales. Buscan alejarse de las grandes explotaciones y recuperar la cultura tradicional campesina. No nos gustaría entender el tema de producción como se entiende en términos capitalistas. Es decir, nosotros hacemos una actividad productiva y producimos algo, pero, por ejemplo, no pensamos en términos de máxima ganancia o de máximo rendimiento. Dani vivía en Barcelona. Dejó esta ciudad empujado por los cambios vertiginosos que conllevan las grandes urbes. Decidió replantear su vida. Tú te vas a vivir a una casa que te estás tres años, pues si ocupas porque te desalojan, si alquilas porque el del alquiler te sube el precio, ya cambias de casa, cambias de entorno... Sabes, todo se despersonaliza a una velocidad acelerada, ¿no? No hay tiempo para poder crear vínculos. Y en el campo, pues todavía eso está un poco más ralentizado. Los periodos, a mi parecer, son más largos. En esta cooperativa comunitaria se rechaza el trabajo asalariado. No tienen vacaciones, no hay horarios. Desarrollan sus vidas de una manera libre. En Apisquillos tenemos economía común, lo que quiere decir que no hay ningún tipo de asignación para ninguna persona en concreto, ni se contabilizan las horas, ¿no? Sino que más bien se funciona en función de las necesidades de cada uno y la disposición de cada uno. Entonces también, pues como un poco todos nos responsabilizamos de todos y nos responsabilizamos de unas tareas en común, pues entre todos miramos la manera de sacarlas adelante y la manera también de sacar nuestras vidas adelante. Quieren recuperar un modo de vida olvidado por muchos. Plantean una vuelta a los orígenes, vivir en base a los ciclos naturales. Pero escapar al sistema no es fácil. El agricultor o el ganadero se encuentran en que no tienen ni capacidad para fijar el precio del producto, ni capacidad para influir en el precio del grano, de la paja, de los forrajes, y se encuentran totalmente pillados, ¿no? Que de hecho, en el campo convencional, las condiciones de trabajo son de las peores que existen. El futuro de Pisquillos es bueno, ¿sabes? Es decir, estamos aquí, tenemos voluntad de permanecer, tenemos capacidad de esfuerzo y va a estar aquí.